No metemos en la política local porque este lunes el gobierno de la provincia debió responder a una denuncia penal que se le hizo en los juzgados federales, concretamente en el número 3, Pablo, que conduce el juez Marcelo Garnica. Es por sedición, entre otras posibles tipificaciones, bien digo, por no haber acatado el famosísimo ya y polémico feriado del 2 de septiembre. Exactamente, por eso piden investigar, es una figura penal, pero es una serie de figuras penales por las cuales se le pide a la justicia federal que investigue al gobernador. Esta ha sido la etiqueta que más ha trascendido, es una noticia que ha saltado a la plana nacional y se plantea que se le está adjudicando al gobernador una especie de rebeldía frente a la autoridad competente en materia de declaración de feriados. Fíjate las figuras porque son cinco al menos importantes, sedición, azonada, resistencia o desobediencia a una autoridad pública, abuso de autoridad, en ese caso por la decisión de un gobernador de la provincia o violación de los deberes de funcionario público. De esta manera, entonces se le ha pedido a la justicia federal que investigue las decisiones de Rodolfo Suárez aquel 2 de septiembre, cuando el día posterior al ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández, en horas de la madrugada llegó el decreto de necesidad de urgencia declarando el feriado para ese viernes. Horas antes había sido anunciado, pero a través de una cadena nacional, un discurso del presidente de la nación. Bien, y quien vos bien lo marcabas, esto llegó hasta la plana nacional, salió a respaldar a Rodolfo Suárez, Patricia Bullrich, la presidenta del PRO en la República Argentina, dijo esto Pablo, increíble, un gobernador decidió no seguir la irracionalidad del presidente de decretar un feriado para que marchen sus adeptos y lo acusan de sedición. Rodolfo Suárez debe recibir el apoyo de millones de ciudadanos, hay que ser así de valiente y no ir detrás de la manada. Hay que recordar dos o tres puntos en esto, Pablo, si te parece. Suárez y Gerardo Morales fueron los únicos gobernadores de la Argentina que decidieron no acatar ese feriado nacional. Suárez lo comunicó además públicamente, nosotros lo contamos aquel viernes 2 de septiembre. Y quien llevó justamente a la justicia federal esta denuncia es la diputada nacional peronista Marisa Uceda, con el aval de dos abogados que tiene justamente el partido justicialista, Matar y Carlos Bianco. Blanco, perdón. Blanco, son los que llevaron la denuncia y el juez rápidamente emitió un pedido de informes al ejecutivo para que se defendiera. Entre otras cosas le está pidiendo las piezas legales por las cuales hubiera tomado una decisión, pero también los pronunciamientos públicos y cómo se ordenó la información en esas horas en que se disponía un feriado nacional y las palabras del gobernador iban en un sentido de plantear que debía seguirse la actividad de manera normal en la provincia de Mendoza. Vamos a recordar brevemente que en aquella ocasión el gobernador habló temprano esa mañana en medios de comunicación, planteando cuáles eran las condiciones por las cuales había tomado esa decisión, que el decreto había llegado dos horas después de su decisión, frente a la falta de un instrumento legal publicado en el boletín oficial, que es como se expide institucionalmente el ejecutivo de la nación. Frente a eso entonces dijo, trabajemos con normalidad independientemente de los argumentos políticos. Y era que para expresarse políticamente en adhesión a Cristina Fernández, no hacía falta dejar de trabajar o parar el país. Suárez dijo entonces, esto es una denuncia de tinte político, seguramente no prospere, pero dijo, me preocupa como podría preocupar a cualquiera una denuncia penal en su contra. Habló esta mañana en Radio Nibuil, si te parece, lo escuchamos. Cómo no. Creemos que es una denuncia con un fuerte tinte político, que estimamos que no va a prosperar, que tiene que ver con apostar al trabajo, que creíamos que no era pertinente, más allá del repudio absoluto al hecho, eso está claro, eso está fuera de discusión, que para manifestarse políticamente no se podía parar un país con todas las implicancias que tiene para la economía, pero aparte para cada uno, cada una de las familias, los mendocinos y mendocinas. ¿Por qué no damos la discusión sobre la reforma de la Constitución, que hace tanto tiempo que está ahí? Es un no, ¿por qué no? ¿Por qué no discutimos si tiene que haber dos cámaras, o una sola cámara con mejor representación, que la tenga todos los departamentos, que disminuyamos a la mitad de los legisladores? ¿Por qué no discutimos si tiene que haber elección de medio término o no? Bueno, allí parte de los argumentos de Rodolfo Suárez, el gobernador que además de plantear cuál era su visión de esta denuncia, está reclamándole al peronismo, que lo acompañe con ese tipo de proyectos que están pendientes en la legislatura, y por esa resistencia. Perdón, reforma constitucional y la reforma de la Suprema Corte, que claro, no tiene para nada el apoyo del peronismo, más bien la completa y ferviente reticencia a que eso avance, de hecho mañana hay todo un capítulo por eso. Exacto. Pero bueno, vos decías más temprano, presentó finalmente a través del ministro Ibáñez lo que le estaba pidiendo la justicia. Todos los documentos o los papeles que le está pidiendo el juez Marcelo Garnica, pero conceptualmente Víctor Ibáñez salió a recordar que este decreto puede tener un sesgo de inconstitucionalidad, porque recordó la ley que establece los feriados. Son leyes que se aprueban en el Congreso, que establecen cuándo son feriados trasladables y cuándo no, cuándo son laborales y cuándo no. Incluso cuando se da una circunstancia para declarar un feriado, fuera de ese calendario aprobado por el Congreso de la Nación, explica Ibáñez, se puede hacer por decreto de necesidad y urgencia, pero con 50 días de antelación. O sea, aquí aparecen algunos de los elementos que en su momento llevaron a que el gobernador se viera con la capacidad de exceptuar a la provincia de Mendoza de los alcances del feriado. Pero si te parece, esto decía el Ministro de Gobierno, la espada jurídica del gobierno de Rodolfo Suárez, que fue a defenderlo ante la justicia. El juez federal nos hizo llegar un pedido de informe el día viernes, haciendo algunas preguntas respecto de esto. Lo hemos ya contestado y lo hemos presentado en el expediente y hemos dicho exactamente lo mismo que expresamos en aquel momento. El gobernador de la provincia, teniendo en cuenta algo fundamental, que es la previsibilidad del funcionamiento, no solamente de la administración pública, sino de todos los servicios públicos y la actividad privada en la provincia, comunicó que en la provincia de Mendoza se iba a trabajar con normalidad. Un decreto de necesidad y urgencia que modifica la ley de feriados nacionales, que a su vez establece categorías de feriados nacionales. Solamente habilita al presidente a establecer un feriado nacional distinto al que establece la ley, cuando es por fines turísticos y lo tiene que hacer con 50 días de anticipación. El decreto es manifiestamente inconstitucional y bueno, esperaremos el avance que pueda tener la causa. La verdad que denunciar a un gobierno porque se dispone de trabajar es un absurdo desde todo punto de vista, político, jurídico, desde todo punto de vista, pero estamos acostumbrados. Bien, por lo pronto se presentó esto. Habrá que ver qué define finalmente ese tribunal, concretamente conducido por el juez Marcelo Garnica.